A mi organización Amnistía Internacional a exponer su parecer en este congreso que viene justo en un momento muy apropiado porque la jurisdicción universal tiene retrocesos como aquí en España, como todos saben pero también muchos avances. Hay algunos estados europeos como España o como Francia que han reducido considerablemente en los últimos años el alcance del principio de jurisdicción universal pero hay también, como digo, muchos procesos positivos. Existe la adopción de varios estados, de muchos estados, de principios de jurisdicción universal en el proceso de adaptación del Estatuto de Roma en su normativa interna como puede ser Corea, Uruguay, Panamá, Burkina Faso, Comoros y muchos otros estados. Hay procesos fundados en el principio de jurisdicción. Perdón. Desde hoy más temprano este joven me ha dicho que le molesta mucho mi barba con el micrófono pero yo no le puedo ofrecer una solución de momento. Dicho eso, quiero señalar también que existen procesos judiciales basados en el principio de jurisdicción universal en estados del sur como en Sudáfrica donde hay dos causas judiciales sobre crímenes cometidos en Zimbabue y en Madagascar y procesos judiciales también en mi país, en la Argentina y es desear que prontamente tengamos otros casos en otros estados. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en especial con mis colegas de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos. El tema de este panel a mí desde un inicio me planteó un intríngulo. Dice el ejercicio de los tribunales internacionales. Y yo desde el comienzo, bueno, soy del parecer o mi organización es del parecer que los tribunales internacionales, los que ejercitan jurisdicción penal sobre individuos no tienen propiamente jurisdicción universal. Si ustedes advierten que los estatutos de la Corte Penal Internacional, del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, del Tribunal para Ruanda, del Tribunal para Líbano o Sierra Leona, todos estos tribunales ejercitan su competencia predominantemente sobre la base del principio de territorialidad. La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado aparte o por crímenes cometidos por sus nacionales. Es decir, el principio de personalidad activa. El Estatuto del Tribunal para Yugoslavia le confiere todavía competencia a este tribunal sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia a partir de 1991 y así los demás casos de los tribunales internacionales. No obstante, yo creo que hay elementos que se desprenden de la jurisprudencia en especial de estos tribunales internacionales que contribuyen al desarrollo y al progreso de la causa de jurisdicción universal. En primer lugar, llamo la atención de ustedes sobre un parágrafo contenido en el preámbulo del Estatuto de Roma. El parágrafo sexto que dice, recordando que es una obligación de todos los Estados ejercitar su jurisdicción penal sobre los crímenes internacionales. La Corte Penal, como dije antes, no tiene jurisdicción internacional, pero les recuerda a todos los Estados que sí la tienen. El preámbulo nos dice, recordando a los Estados que están obligados a ejercer su jurisdicción penal en relación a los crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales, o de los cuales sus nacionales sean víctimas. Suprime cualquier adjetivación. De lo que es dable pensar que el Estatuto de Roma conlleva el permiso, el aliento a la jurisdicción universal por parte de los tribunales locales. En segundo lugar, también quiero llamar la atención de ustedes sobre alguna jurisprudencia que me parece que es de interés, en especial de la que creo que las organizaciones no gubernamentales deberíamos sacar provecho. Hay un pronunciamiento del Tribunal para la Antigua Yugoslavia del año 98, en el caso Furunziha, que tiene cuatro o cinco parágrafos que son muy apropiados al tema de la jurisdicción universal. En resumidas cuentas, la sala de primera instancia del Tribunal para la Antigua Yugoslavia sostuvo que la prohibición de la tortura es una prohibición que ha alcanzado en ese entonces ya el carácter de just cohen. Es una norma perentoria de derecho internacional. Es una norma que los Estados no pueden inobservar, que no pueden autorizar la tortura. Y de seguido, en distintos parágrafos, el Tribunal recuerda que de las consecuencias que trae aparejada el carácter de norma de Dios Coges de la prohibición de la tortura significa la inaplicabilidad de las amnistías y también, y lo dice expresamente, el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los Estados en relación a este crimen. En un fallo relativamente reciente de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Bélgica contra Senegal, la Corte ha dicho expresamente que la prohibición de tortura es no sólo una norma de derecho consuetudinario, sino también una norma de just cohen. Hace instantes, Helen sostenía que una dificultad que existe en muchos Estados es el juzgamiento de crímenes de derecho internacional bajo la definición de crímenes de delitos ordinarios, los cuales ustedes saben, normalmente están sujetos a prescripción, amnistías o reconocen inmunidades. Hay un fallo que les sugiero su lectura, un fallo preliminar del Tribunal Especial para Líbano, en la sala de apelaciones que estaba presidida en ese entonces por el profesor Cassese, en la cual el tribunal explica con claridad que no existe ningún inconveniente bajo el derecho internacional para que una ley posterior en el tiempo a la comisión de ciertos crímenes califique como crímenes de derecho internacional a esas conductas y que procesos antitribunales locales puedan tener lugar sobre la base de una acusación de un crimen de derecho internacional que no estaba tipificado en su entonces como tal en la legislación ordinaria. Con la única condición para hacerlo compatible o hermoniciable con el principio de legalidad es que ese comportamiento que en la actualidad se tipifica como crimen de derecho internacional estuviera ya reconocido en su entonces como crimen de derecho internacional por la comunidad internacional. Una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes y la hago extensiva también a los magistrados que están presentes en este Congreso y me parece muy apropiada para lo que está ocurriendo en la España en estos días es la cuestión de la jerarquía del derecho internacional y el derecho nacional de los Estados. España, como mi país y como la Generalidad de los Estados, son Estados parte en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta es una convención del año 69 que yo creo que es el prototípico ejemplo de un tratado que codifica literalmente el derecho consuetudinario en sus normas. Y hay dos sobre las cuales yo quiero llamar la atención de ustedes. Perdón. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Los tratados obligan a las partes y deben ser cumplidos de buena fe. Y de seguido, el artículo 27, que es una especie de corolario del anterior, añade una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma es la que de alguna manera da en el derecho internacional sustento a la jerarquía superior que tiene el derecho internacional en relación al derecho nacional de los estados. Es decir, ningún estado puede prevalerse de la existencia de una norma de derecho interno, incluso su propia constitución o cualquier otra ley, en relación a una obligación de derecho internacional. Este es un mensaje que yo creo que las organizaciones de la sociedad civil española deberían recordar al legislador español, o quizá más apropiadamente a los magistrados que tienen a su cargo en la actualidad dirimir si las enmiendas que se ha hecho a la legislación española son conformes o no a la constitución, de recordar que el legislador español carece de la potestad de dar por tierra con las obligaciones que ha asumido libre y voluntariamente España en el derecho internacional. Eso que digo en relación a España, por supuesto, es también aplicable a cualquier otro estado. Los estados no pueden desentenderse, como si más, de las obligaciones que tienen bajo el derecho internacional. Una segunda o tercera quizá reflexión que también quiero compartir con ustedes, especialmente con la sociedad civil, es la distinción que existe en el derecho internacional entre lo que llamamos jurisdicción universal y lo que es la obligación de juzgar o extraditar, que a veces se conoce como el audedre audiodicado. Son dos reglas de derecho internacional distintas, pero que también tienen un punto de difusión. Ustedes saben que, como ejemplo de norma de jurisdicción universal, siempre se mencionan los convenios de Ginebra, que disponen literalmente. Cada una de las altas partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. La obligación que imponen los cuatro convenios de Ginebra a los Estados, y creo que esto es ya una norma de carácter consuetudinario, es la obligación de ejercitar jurisdicción universal en relación a las graves infracciones. Las graves infracciones es una subcategoría dentro de los crímenes de guerra, que son los crímenes de guerra más graves. Los Estados, todos, están obligados a ejercitar esa jurisdicción universal en relación a las graves infracciones. El principio audedre, audiodicare, digo que es distinto porque es una norma merced de la cual cuando en el territorio de un Estado se ha hallado una persona sospechosa de responsabilidad penal en relación a ciertos crímenes, los Estados están obligados a, en primer lugar, ejercer su propia jurisdicción local o en su defecto, extraditar a esa persona a un tercer Estado o entregarla a la competencia de un tribunal penal internacional. Ejemplos de estas normas son la convención contra la tortura, la convención sobre desaparición forzada de personas, la convención sobre la toma de rehenes y más de una treintena de normas. ¿Y por qué digo que estos dos principios, la jurisdicción universal y el audedre, tienen un punto en común? Porque en varias oportunidades el principio audedre-audicare conlleva necesariamente la aplicación de la jurisdicción universal. Y es el principio porque si un Estado encuentra en su territorio a un extranjero que ha cometido en un tercer país tortura o desaparición forzada contra nacionales de ese Estado, en definitiva, si el Estado está obligado a ejercitar su jurisdicción, debe hacerlo basado en base al principio de jurisdicción universal. Un ejemplo actual es el caso de Khaled Nezhar en Suiza, que es una causa judicial que lleva a una organización que trabaja casos de jurisdicción universal, que se llama Trial, que está basada en Ginebra, que es una excelente organización no gubernamental. Bueno, ese es un buen ejemplo de jurisdicción universal. El Comité contra la Tortura, en un caso que se llama Suleiman Gengen, dijo en su entonces que no era en absoluto necesario que existiera un pedido de extradición al Estado para que el Estado se viera obligado, al no conceder la extradición, a ejercitar su jurisdicción. Y esto mismo también ha dicho recientemente la Corte Internacional de Justicia, en el caso que les mencioné antes, que es muy interesante, que es Bélgica contra Senegal. Literalmente, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que no debe haber un pedido de extradición al Estado para que eso provoque el ejercicio de la jurisdicción universal. Y más importante aún, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que de los términos de la Convención contra la Tortura, interpretándola, porque sobre eso versaba esta causa de Bélgica contra Senegal, y que es también aplicable a la Convención contra la Tortura, lo que constituye en rigor de verdad la obligación del Estado es el hacer comparecer a esa persona sospechosa de responsabilidad penal antes de los tribunales nacionales. Esa es la auténtica obligación. Y el conceder la extradición es no más que una alternativa, una opción que se le ofrece al Estado. Hago hincapié en estas disposiciones y en esta jurisprudencia porque creo que la sociedad civil debería tener presente estos extremos a la hora de peticionar a la autoridad judicial española o en el país de que se trate, recordarle cuáles son las obligaciones bajo el derecho internacional y que eso sea respetado como una norma de jerarquía superior a cualquier otra disposición de derecho interno español. Hay otro punto que también me parece importante señalarles a ustedes y hubo algo en la exposición de Helen que no me quedó enteramente en claro en relación a la subsidiariedad, si ella se refería a la subsidiariedad entre Estados o entre Estados y tribunales penales internacionales, pero que es muy cara, ha sido siempre muy cara y muy importante para mi organización, es el predicar, y estamos sinceramente convencidos que en el derecho internacional es así, la concurrencia de las jurisdicciones en relación a los crímenes de derecho internacional. No hay nada, nada, absolutamente nada en derecho internacional que le confiera preferencia o un mejor derecho al Estado del territorio o al Estado de la nacionalidad de los presuntos responsables de un crimen en relación a los crímenes de derecho internacional. Si hablamos de genocidio, si hablamos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, todos los Estados tienen igual derecho para ejercitar su propia jurisdicción penal. Así lo dice el comentario al artículo octavo del Draft Code, del proyecto de código de crímenes contra la humanidad redactado por la Comisión de Derecho Internacional en el año 96. Lo dice un parágrafo expreso del reporte Goldstone, que fue el reporte que hizo la Comisión de Investigación luego del conflicto entre Palestina e Israel en 2009-2010. Y también un informe relativamente contemporáneo hecho por la Unión Europea y la Unión Africana sobre los principios, sobre el principio de jurisdicción universal en el cual establecen reglas y que creo que también los organizadores de este evento deberían tener presente a la hora de adoptar más tarde los principios que se denuncian al final de este congreso. Siempre recuerdo las enseñanzas de, lo quiero decir con todas las palabras, del ilustre jefe que tuve el honor de tener en mi organización, Christopher Hall, de cuyos fallecimientos se va a cumplir ya un año y que era un maestro creo que para muchos de nosotros en el tema de jurisdicción universal. Y Christopher siempre decía y nos enseñaba que la circunstancia de que una persona responsable de un crimen de derecho internacional sea detenida en un tercer estado, sea encontrada en un tercer estado, perdón, ya nos daba la muestra de que el estado del territorio no había hecho bien sus deberes. Había hasta una presunción en contra del estado del territorio para ejercitar su jurisdicción porque no había sido todo lo dirigente que debió ser a la hora de perseguir e investigar este crimen de derecho internacional. Entonces yo creo que en relación a los crímenes de derecho internacional lo que cabe es la concurrencia y no la subsidiariedad. ¿Y esto qué significa? ¿Qué cuánto me queda? Nada. Por eso yo he observado con alguna preocupación la declaración que ha hecho mi país, la Argentina, en el debate que tiene lugar en Naciones Unidas sobre el alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal, cuando he dicho, desde la perspectiva de mi organización de manera no acertada, la responsabilidad primaria de llevar adelante investigaciones y juicios corresponde a aquellos estados en cuyos territorios los delitos han sido cometidos, o bien a otros estados que pueden tener una conexión con estos delitos, como puede ser el caso del Estado de la nacionalidad del perpetrador o el Estado de la nacionalidad de las víctimas. Vuelvo a reiterar, este concepto para mi organización es erróneo en relación a los crímenes de derecho internacional, no cabe predicar la preferencia o la subsidiariedad, sino la concurrencia por igual de todas las jurisdicciones. Y finalmente, para concluir, lo que quiero es compartir con ustedes en un minuto o en dos a lo sumo un comentario, esto ya no es una reflexión respecto de dónde cree mi organización que se juegan hoy día las grandes batallas relativas al futuro, al porvenir de la jurisdicción universal. Una de ellas es ante el sexto comité de Naciones Unidas, donde desde hace cuatro o cinco años tiene lugar un debate anual que se llama Alcance e Interpretación del Principio de Jurisdicción Universal, en la que existe un debate entre los estados europeos que son partidarios de la jurisdicción universal y el movimiento de no alineados que ha sostenido un criterio adverso. La Comisión de Derecho Internacional es un segundo foro muy importante en donde tienen lugar dos o tres debates esenciales para el porvenir de la jurisdicción universal. Uno es el estudio que está llevando a cabo esta comisión sobre la inmunidad de los agentes estatales que está a cargo de una destacada profesora española que es Concepción Escobar con la que mi organización se reúne con frecuencia y les transmite sus preocupaciones. Un segundo lugar de debate de esta discusión es la potencial y casi seguro comienzo de redacción de una convención sobre crímenes contra la humanidad que va a tener lugar prontamente en la Comisión de Derecho Internacional como digo y finalmente el debate que creo que está yendo a ninguna parte y que va a ser cerrado prontamente sobre el principio del audedre audiodicare que tiene lugar en la comisión y que desafortunadamente no ha no ha concluido no ha podido llegar a convencer a todos sus miembros sobre la existencia de una norma de derecho consuetudinario en relación a esta obligación. Bueno, esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. Respecto al Tribunal Especial para el Líbano sobre el principio de legalidad señalada ¿qué ocurre con el delito de desaparición forzada y su carácter permanente o continuado? La característica solo funciona a partir del reconocimiento del delito por la comunidad internacional. Se ha dicho en la pregunta si quieres la contestas pero ya de esto se ha hablado del problema de la retroactividad del nomen iuris o la retroactividad del hecho delictivo fin fin de cuentas La pregunta en relación a la desaparición forzada de personas yo creo que es aplicable también a otros crímenes de derecho internacional la convención si es que interpreto bien la pregunta sobre desaparición forzada de personas no crea no inventa no da origen a un nuevo crimen de derecho internacional es declarativa como todas las convenciones que reprimen conductas de crímenes de derecho internacional pone por escrito codifica algo que ya existía en la realidad yo creo que ya en el estatuto del tribunal de Nuremberg en la última parte del artículo 6C cuando habla de otros crímenes aparte del listado que enumera la desaparición forzada de personas ya era considerada un comportamiento criminal bajo el derecho internacional y lo que dice el fallo de CACESE para el tribunal de Líbano que también ha dicho he visto algunas jurisprudencias del tribunal europeo que no lo dice tan categóricamente pero creo que en el mismo sentido no recuerdo el caso concreto es que no existe inconveniente desde la base del principio de legalidad para que una norma posterior en el tiempo codifique esa conducta y un proceso judicial pueda tener lugar sobre la base de esa última definición si el comportamiento cometido en el pasado ya era esa es la condición sine qua non ya era considerado por el derecho internacional como criminal bajo sus disposiciones es decir en el caso de mi país una desaparición forzada de personas que tuvo lugar en el año 75 o 76 no existiría ningún inconveniente que bajo la perspectiva del derecho internacional sea investigada y perseguida hoy día en la actualidad bajo las disposiciones de una norma posterior que no hizo más que codificar algo que en ese entonces ya era considerado como criminal por el derecho internacional espero haber podido responder la pregunta muy bien muchas gracias juros